Hola y empezaron a temblar tus piernas donde yo te lo metí a completo y tú me decías que yo te estaba lastimando ¿Te acuerdas? Claro Ari, dime, ¿ya te olvidaste de mí? Nunca, baby ¿O todavía te pasas pensando en mí? Día y noche Mira, ¿y me has escrito algo? Sí, bebé, anoche te estaba escribiendo una canción Ay, yo quiero escucharla, cántamela ¿Quieres oírla? Ay sí, que me hace mucha falta Te la voy a cantar, la muerte de mi vida, escúchame Ya hasta la muerte, oíte Sin ti yo no me siento bien Nada más de mil a cien Viviendo ahí por dentro muerto Hasta un cielo lo ven Antes de amor, dos y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad Yo me enamoré Me contagié Sin ti yo no me siento bien Mala costumbre Me dio despierto en esta incertidumbre Y me acuesto esperando a que lo nuestro no se derrumbe Nunca quise Estar donde yo estoy pero el deslice Fue tan fuerte mi amor que no lastimaron las raíces En la sala de sentencia no importa nuestro recuerdo Los fiscales están a sueldo Yo pienso en este y me muerdo Lo que siento lo tiran al lado izquierdo Y yo no logro confirmar Pa' poder lograr hablarte del preacuerdo No se olvida La suma y resta por más que la escriba La jueza reparte tiempo como si hay más de una vida Yo me engaño con todo lo que amo y hasta extraño Qué opciones van a quedar después de darme tantos años sin razón Yo me sellé el vacío el corazón Y a navegar este proceso de preso en modo de avión El que cuenta nunca jura y el que jura nunca cuenta Dime quién se enfrenta un monstruo que en silencio se alimenta Sin ti yo no me siento bien Nada más de mil en cien Viviendo hoy por dentro muerto Hasta un cielo no ven Antes de amor dos y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad yo me enamoré Me contaré Sin ti yo no me siento bien Y yo solo hablo con ese que siempre mire en el reflejo Ese que se parece a mí Pero no puede ser yo O al menos Eso creo Hablo con alguien detrás del cristal Parece a mí pero no somos iguales Él es más fuerte y yo soy muy sentimental Antisocial Pero está conmigo en todo lo espiritual Me dice te van a internar Le digo es algo mental Mueve las bases Y él perdió la esposa Los disfraces Los hijos los días de clase Y yo dudo que me pase Las cosas que está contando Cuento que está haciendo Lo que está sintiendo Le pregunto el nombre Y responde Kendo Ahora mismo Yo le hablo Y él es quien te escribe Increíble Como te conoce Y como te describe Se deleita Que está contigo Y eso me molesta Es más no es ni de tu tipo Ni su pelo Ni se afeita Y si viera muy delgado Como si nunca comiera Mis ojos cuánto te gustan Porque en él solo hay ojeras Es un loco literal Y está mal Contesta ¿Por quién vas a esperar? ¿Por mí? ¿O por ese del reflejo Del espejo de metal? Double Identity Sin ti yo no me siento bien Nada más de mil en cien Viviendo y por dentro muerto Hasta un cielo no ven Antes de haber muerto Y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad Yo me enamoré Me contaré Sin ti yo no me siento bien Nada más de mil en cien Viviendo y por dentro muerto Hasta un cielo no ven Antes de haber muerto Y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad Yo me enamoré Me contaré Ya no me siento bien Oye Mera dime Gendo Los mejores del mundo Alredo hasta la muerte Real Gisela ¿Oíste bebé? Mera dime SuperjAY Johnny Quest Los Intocable Los Illuminati ¿Oíste cabrón? Va a ser los días Donde estoy casi en un camión Y enero Y no me sé ni la hora Estoy aquí en el lugar Donde todos te olvidan Donde nadie te recuerda Como si tú estuvieras muerto Donde tu nombre se convierte lo que quieren es hablar de ti. Pasan los días, me da lo mismo estar despierto o el mío. Pasan los días donde estoy y el espero es matar pulido. Y la realidad es que yo no veo nada. Pasan los días, no me recuerdo cómo se me veía la cara en la calle. Me da lo mismo recortarnos o tristarme a la barba porque nadie me ve aquí, nadie me viene a visitar. Allá afuera yo no sé lo que todos hablan de mí, pero yo nadie sabe lo que yo pienso de lo que yo. A veces me siento a pensar y yo estoy aquí donde uno se muere sin perder la vida. Es aquí donde aunque estés vivo, todo el mundo se olvida.